¿Qué puñetas me va a decir usted a mí de lucha contra el separatismo? Por favor, un poco de respeto. No juegue usted contra el separatismo de esa manera. Usted juegue contra el separatismo demostrando libertad y defendiendo a España. Pequeo respeto. Me su... Me su... No juegue usted contra el separatismo de esa manera. Usted juegue contra el separatismo demostrando libertad y defendiendo a España. Pequeo respeto. Me su... No juegue usted contra el separatismo de esa manera. Usted juegue contra el separatismo demostrando libertad y defendiendo a España.